Cuando cerraste la puerta Te llevaste contigo todas mis musas Cuando hiciste la maleta Te dejaste fuera todas mis excusas Cuando doblaste la esquina Destrocé mi guitarra contra la pared Cuando te fuiste asesina Escribí tus memorias y prendí fuego al papel Tan guapa con tu blusa Tan digna con tu carita de seria Que vivía en la miseria A medida que te ibas Y tenía que pasar En una tarde de mayo Con el sol a tu espalda Con el viento en tu falda Con el odio a tus pies Y tenía que pasar Como pasan de largo Los sonidos del viento Los vagones del tiempo Las caricias sin piel Las caricias sin piel Cuando cerraste la puerta Quedé sentado con El vaso en la mano Mientras tu silla muerta Me iba escupiendo reproches en vano Cuando comprendo tu ausencia Es cuando dejo mi alma entreabierta Cuando no tengo paciencia Ya nunca duermo en tu cama desierta Y tus pasos aún resuenan Y tu olor aún permanece Y la ciudad se adormece No hay nada bueno en la tele Y tenía que pasar Como pasan de largo Los sonidos del tiempo Los vagones del tiempo Las caricias sin piel Y tenía que pasar En una tarde de mayo Con el viento a tu espalda Con el viento en tu falda Con el odio a tus pies Con el odio a tus pies Gracias 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 Gracias